Con su venia, Presidenta. La agenda política del día de hoy me parece un título muy acertado. La democrática representación del pueblo. Eso es lo que estamos precisamente y queremos. Y miren, cuando fueron, ya aquí se habló de los acuerdos del Castillo de Chupultepec en 94 y la reforma electoral del 96, a partir de esa reforma nunca nadie ha tenido una mayoría constitucional en la Cámara de Diputados. Ese era el espíritu, o ese es el espíritu de la Constitución. Evitar que una sola fracción, una sola corriente, una sola fuerza política pueda modificar la Constitución sin la aprobación de las minorías. Esto, y no somos una minoría así nada más que se desdeñe. Estamos hablando del cuarenta y tantos por ciento de los votos de la elección del 2 de julio del 2024. O sea, el tener el 56 por ciento de la votación no les garantiza ni les da precisamente el derecho de tener una mayoría calificada en ninguna de las cámaras. Y esto lo digo porque si la agenda política del día de hoy es la democrática representación del pueblo, hagámoslo realidad. Ahora, la gran pregunta, y se las vuelvo a hacer, la gran pregunta es si lo que van a proponer es bueno, pues por supuesto que los acompañamos. Pero ¿saben qué hay el temor? Y eso lo digo, por supuesto, de lo que he observado. Hay temor, hay miedo de que estos ministros de la Suprema Corte continúen, porque tendrían que aplicar la ley a muchos que la han violentado, muchos políticos que han violentado la propia Constitución. Y aquí hablo desde el presidente de la República que en variadas ocasiones violentó la Constitución. Entonces, si hay ministros hoy, porque los hay de carrera, y que saben precisamente cuáles son las violaciones que se han ejercido y que se han hecho en este periodo de gobierno, pues tendrían que aplicar la ley. Y luego la otra parte de la agenda política dice separación del poder económico del poder judicial. Del poder económico del poder judicial. Yo diría separación del poder ejecutivo, del poder legislativo y judicial. Eso es lo que habla la división de poderes. A ver, la separación del poder económico del poder judicial. Y aquí se habla con una ligereza que fallaron a favor de un empresario. ¿Saben qué es lo que pasa? Y se los digo porque yo he estado en el poder ejecutivo. Hay que cuidar mucho cómo se procesa un juicio. Si el juicio está mal elementado, el expediente es mal armado, pues vamos a perder ese juicio. Y esto se lo puede decir cualquier juzgador. La culpa se la queremos echar a quien juzga lo mal hecho de un trabajo judicial. Y el trabajo judicial, y yo sí creo, ya también lo he expresado aquí, que sí hace falta una reforma. Pero empecemos por la base. ¿Saben? La gente, los ciudadanos, su primer contacto que tienen con la justicia es cuando es atendido en un ministerio público o cuando es abordado por un policía. Y esa parte de la justicia no depende del poder judicial. Esa parte de la justicia depende del ejecutivo. Entonces, estamos haciendo una reforma en donde nadie la ha pedido. Yo sí creo que mucha gente dice, oye, que revisen qué están haciendo los fiscales en los estados. Y el fiscal, aunque son autónomos en el dicho, como van a ser votados en el dicho, pues van a ser sometidos porque no habrá una carrera judicial. Y les voy a explicar por qué también creo que esto es una venganza contra el poder judicial. Algo que desde mi punto de vista es algo positivo, algo bueno. Que el poder judicial tenga un ahorro en un fideicomiso a través de los años de estar ahorrando 15 mil millones de pesos, pero es un ahorro. Aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, todos los presupuestos se acaban. En el Ejecutivo había ahorros, ya se acabaron. El Fonden y todos los fideicomisos que había para desastres y para tener un guardado ahí para donde hubiera problemas de salud, todo se acabó. Entonces, son cosas positivas. Claro, y ¿saben qué? Les recuerdo, dicen que al Poder Judicial nadie lo revisa. Esta soberanía tiene la facultad de revisar al Poder Judicial, de revisarle las cuentas, de ver qué está haciendo con sus presupuestos y determinar en qué se aplica ese fideicomiso. Pero no se puede personalizar en la figura de la ministra presidenta Norma Piña todos los males del Poder Judicial. Así que, señores, no le tengan miedo a la justicia. La justicia llegará tarde o temprano para quien tenga cuentas con ella. En este país lo principal que debemos cuidar es que haya un Estado de Derecho. En eso siempre he luchado, siempre me he comprometido y no debemos tenerle miedo. Que le tenga miedo el que se haya portado mal. Gracias.